Con el propósito de difundir el quehacer de la Universidad Autónoma de Sinaloa, los avances y logros alcanzados en los últimos años, así como los indicadores más importantes que la han posicionado entre las mejores instituciones públicas de educación superior, el rector Juan Elogio Guerraliera acudió como invitado al programa de televisión Acontecer. Ante el conductor del programa que se transmite por televisoras Grupo Pacífico y Megacable, doctor Héctor Muñoz Estrada, el doctor Guerraliera hizo un recuento de la transformación que esta Casa Rosalina ha tenido en los últimos dos periodos rectorales, que le han permitido colocarse actualmente en el primero y cuarto lugar nacional en calidad educativa en el nivel medio superior y superior respectivamente. De manera precisa, el rector citó las reformas hechas a la Ley Orgánica de la UAS, que en el periodo del exrector maestro en ciencias Héctor Melesio Cuen Ojeda, sentaron las bases para el despegue de mejoras en esta centenaria institución y posteriormente el impulso a la investigación, la academia y la internacionalización en el periodo del doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño. El rector señaló que ahora en la administración que le toca dirigir, se busca consolidar todos estos avances y ponerlos a la alza, dándole continuidad al trabajo académico y de investigación y compromiso social. Les informamos sobre los diferentes puntos, yo creo que esto nos permite tener una relación más sana, más abierta con la sociedad y que ellos sepan cuando la universidad, a través de su rector ocupa el apoyo, pues que sepan que realmente lo que se consigue en el aspecto financiero y los logros académicos, pues es en beneficio de los jóvenes estudiantes. Este es un programa con el doctor Héctor Muñoz, que es visto, que es muy bien aceptado y pues hoy nos dio la oportunidad de comentar lo que la universidad ha hecho en los últimos años, cómo estamos rankeados en la calidad de nuestro país y esto permite que los padres de familia, en efecto, vean con mayor agrado y que además estén confiados que la educación que recibe es una educación de calidad y que el día de mañana le va a permitir a sus hijos tener un mejor futuro. En esta entrevista se tocaron varios temas, entre ellos el de financiamiento y presupuesto, las gestiones institucionales, el fideicomiso de jubilación, la cobertura y matrícula, así como la transparencia y el fomento de los valores. Con imágenes de Pablo Carrillo, reportó para Informativo UAS, Rocío Ibarra.